Saludos a tu familia, hoy tenemos un video muy interesante, ya tenemos nuestro primer HK8 por Max quemado ya tenemos nuestro primer HelloWatch defectuoso y bueno, vamos a hablar entonces ahora sí a detalles sobre los dos modelos porque ya tenemos unas experiencias malas con ellos bueno, lo primero a decirles chicos, mire este no se fue sino abrirlo de la caja y venía completamente desarmado todavía tiene todos los plásticos, tiene todo y lo abrimos de la caja, este es un HelloWatch 2 y ya venía defectuoso entonces bueno, ya te digo yo, este, uno de nuestros colaboradores lo puso a cargar con un cargador de 33W, no sabemos, el terreno que venía muerto y en este punto no sabemos si fue que el cargador lo quemó o simplemente fue que lo mandaron defectuoso de la fábrica pero bueno, a mí me parece que tiene una mancha, puede ser que lo mandaron defectuoso o que se quemó, si ustedes ven la pantalla está verde completamente y cómo se debería de ver es de estos colores y miren cómo se ve, entonces se quemó el display a mi parecer esto no creo que sea algo reparable ya tendríamos que entrar a mirar en materia que podemos hacer por él así que no te desanimes porque pues vamos a mostrarte, vamos a hablarte a detalle en mi experiencia personal porque yo llevo usándolos pues para el buen tiempo y demás, pero también en un video diferente vamos a tratar de repararlos uno por uno o los dos bueno, en el manual, pues ustedes ya lo conocen chicos es un manual muy básico y demás otra cosa que les voy a decir es la HK8 Pro Max miren estas bellezas primero mandan un cargador, la HK8 Pro Max unos vinieron con un cargador tipo USB perfecto para la carga lenta pero ahora mandan un cargador tipo C chicos, cómo mandan un cargador tipo C o sea, esto no es concebible si la mayoría de tipo C es carga rápida o sea, es que yo no he visto el primer cargador de tipo C que cumple esta certificación de 5 voltios, 1 amperio ahí es donde yo digo estos chinos que están haciendo nos están mandando relojes para que nosotros mismos los dañemos y compremos más o qué es lo que les está pasando sinceramente ahí es un punto que me tiene un poquito vendido pero bueno, ya no vamos a hablar más de eso vamos a coger estos dos ya saben que el manual viene pues solamente su cargador, su correa y un manual pues muy básico con los dos modelos eso pues es la caja no es tan importante igual en las primeras impresiones pues ahí está el revisado pues de la cajita y las demás cosas bueno chicos, antes de empezar quiero hablarles lo malo de cada uno o lo malo que he experimentado de cada uno porque pues es lo primero que deberíamos hacer primero, el HK8 Pro Max recuerde, si usted lo compra si lo piensa comprar cómprelo donde tenga garantía esto es un modelo que tiene defectos que ha salido con defectos y como a mí se lo pueden enviar un poquito malo entonces que tenga garantía dos el tema de la hora digital chicos, la hora digital solamente se puede no haré 24 horas no se puede más o sea, siempre va a estar si es la una va a decir las 13 no va a decir que es la una eso no me ha gustado recuerde que la aplicación tiene publicidad dentro de la aplicación algunas carátulas cuestan dinero hay unas gratuitas sí, pero otras cuestan dinero y tienen publicidad entonces son cositas que a tener en cuenta en cambio de eso HelloWatch 2 sí me da una muy buena experiencia no me ha tenido nada malo que decir de este modelo hasta ahora la batería me ha dejado sorprendido y tiene pues varias cosas interesantes pero bueno lo primero que quiero hacer es compararlo solamente pues en temas estéticos vamos a lo que es las pantallas vamos a compararlo solamente los dos miren como se ven los dos aquí podemos ver a simple vista que el HK es un poquito más grande pero sin ser muy muy grande en este tema de acá sí, vamos a compararlo por este lado para que ustedes lo vean es como si fuera un poquitiquitico más grande ahí lo pueden percibir como que el botón es un poquito más grande ya ustedes pueden ver en la parte de atrás tenemos prácticamente lo mismo a diferencia de que acá tenemos pues sensores completamente distintos acá son un poquito más grandes acá son un poquito más pequeños en el HelloWatch 2 tenemos una especie de imán pero alguien me dijo por ahí que era un sensor de temperatura yo creo que sí muchas gracias a la persona que me lo dijo y además tenemos seguro de correos en los dos por los dados podemos ver que el HK es un poquito más grande me imagino porque tiene que meterle un poquito más de batería pues por la pantalla AMOLED debe ser un poquito más gastona y también vemos que este huequito aquí viene tapado y aquí sí viene huequito destapado bien, recordemos que los dos son IP68 aguantan lluvia no es bueno sumergir esto por nada del mundo solo lluvia al lado de manos como máximo acuérdense que esto se daña bien en el tema de las pantallas recordemos que en especificaciones tenemos que este tiene una giga de memoria interna este tiene como 128 megabytes únicamente tenemos una pantalla AMOLED tenemos una pantalla IPS LSB muy bien esas son las características principales recordemos que los dos son de 49 milímetros eso no es supuestamente una aleación en titanio pues la verdad es que el material que tienen se siente pues premium se siente muy bien a lo que es el tacto pero antes de eso pues vamos a ver también a pesarlos a mostrarles cuál es el más pesado por aquí tengo una pesa con la que me iba el café y dije voy a medir chicos más o menos cuánto pesa cada uno el negro es el HK8 Pro Max 70 gramos y este es el Hello Watch 2 que pesa 80 gramos si tienen prácticamente la misma correa la diferencia de peso son 9 10 gramos aproximadamente este es un poquito más pesado no sé por qué la verdad chicos no tengo ni idea perdón pero si bien si ahora vamos a el tema de las pantallas las pantallas pues son muy buenas en ambos dispositivos las pantallas son muy 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 buenas acá sabemos pues es que este Always On Display molesta mucho chicos demasiado ese Always On Display es muy feo entonces vamos a si podemos apagar y bueno dejémoslo así no importa bien les voy a comparar en este video el Always On Display les voy a comparar lo que son el tema de los menús el tema de las interacciones el tema hacia los lados y demás si nosotros presionamos el botón simultáneamente vemos que entran al menú en el Hello Watch 2 tenemos una animación no sé si lo alcanzan a ver hay una animación y acá también tenemos una especie de animación como el original bien antes de entrar en los menús vamos a deslizar por ejemplo hacia la derecha en el tema de ritmo cardíaco entonces veamos cómo se ve de esta manera él detecta supuestamente que no tengo nada ahí sí detectó y ya obviamente pues empieza a medir en el Hello Watch 2 podemos ver ahí ustedes pueden ver la diferencia entre las pantallas miren que acá alumbró un poquito los negros y acá no alumbran nada los negros obviamente ahí está supuestamente midiendo los sensores empiezan a alumbrar atrás y este detectó que no tengo nada y dejó de medir ah no fue porque se salió no sí dejó de medir dejaron de medir porque detectaron que no había nada bien el tema de los sensores chicos no lo he probado muy bien a detalle hay veces disdain mediciones exactas hay veces no entonces uno ya no sabe opción de respirar tenemos registro de actividad se ven prácticamente iguales ahí pueden ver ustedes y bueno vamos por ejemplo este vamos a coger este luego comemos este el clima tenemos el clima tenemos el medidor de sueño tenemos la música que es muy genial chicos porque acuérdense que este tiene una jiga de memoria y pueden usar música independiente y eso a mí me gusta muchísimo en este reloj porque muchas veces para ir al gimnasio no tengo que llevar digamos lo que es el reloj sino que simplemente me llevo la música con los audífonos y ya luego me meten copyright apagar esa música podemos bajar y subir el volumen con la corona eso me gusta muchísimo muy buen punto por ellos podemos añadir más aquí tenemos el SPO2 o deportes o ciclo menstrual bien déjalo por acá y vamos a coger este entonces sigamos aquí vemos que tenemos también la música tenemos registro de actividad el tema de respiración y el tema de control remoto que esto lo que hace es que si ustedes ven TikTok o redes sociales pues ustedes puedan pasar 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 pausa subir volumen me gusta etcétera bien eso es un buen avance y demás vamos al tema entonces lo que es por ejemplo vamos uno por uno bueno los dos de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba tenemos unos menús muy bacanos ya son muy 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 bien trabajados estos menús aquí podemos ver que nos dice que podemos habilitar el gesto alzar para levantar la vibración ah bueno buscar error 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 perdón es que me cancela la grabación chicos el tema de la batería el tema de la que la pantalla siempre está encendida el modo no molestar y etcétera y aquí podemos por ejemplo editarlos si es que no nos gusta alguna o les parece que está muy grande lo pueden editar en cambio acá si no se puede editar obviamente si está solo grande y en ajuste lo mandaría acá ajustes en vez de editarlo nos manda pues a lo que es el tema de ajustes bien si utilizamos de lo que es de abajo hacia arriba por ejemplo pues tenemos lo que es notificaciones vemos que las notificaciones por decir algo esto es un mensaje de texto miren como se ve en el hello watch 2 y miren como se ve en el hk a mi me gusta mucho más el tema de las notificaciones en el hk está mucho mejor trabajado es mucho más divertido leerlas es mucho más grande en cambio en el hello watch es lento y no tiene como no se ve la letra bonita es muy 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 básica pero bueno no importa igual hay que decirlo todo ahí está llegó la notificación de instagram de alguien ahí pueden ver la diferencia entre cómo se ve por ejemplo alguien x vean cómo se ve la diferencia acá se ve mucho más lindo o sea se disfruta mucho más en el tema de lo que es el hk de las notificaciones y además de que almacena pues muchos modelos algo que tienen los dos no sé si ya se dieron cuenta es que los dos tienen el puntico cuando sale allá sale un puntico rojo que significa que hay algún mensaje que no haya leído acá ya se fue si se ven que ya se fue y bueno si estamos de abajo hacia arriba ya saben lo que pasa vemos que tenemos el logo de la conexión o sea ahí aparecen de formas distintas si utilizamos a la izquierda tenemos lo que es pues las activas recientes bla ahí ya pudieron ver de abajo hacia arriba a la derecha y demás tema del menú chicos el tema del menú obviamente pues este es el más fluido es supremamente rápido este pues es un poquito más lento el H2 o el Hello Watch 2 como ustedes le quieran decir es un poquito pues obviamente más lento en el H2 se puede hacer zoom sí acá ya simplemente zoom hacia arriba hacia abajo este está muy bacano y algo que me gusta mucho por ejemplo vamos al tema de configuraciones en el tema de las configuraciones en el Hello Watch 2 es muy bacano o sea es muy chévere porque tiene una muy en torno a lo que es el original tiene una fuente de letra muy bonita a mí me gusta mucho lo que es el tema de fuente de letra está muy bien trabajado en cambio en el Hello Watch 2 todavía sigue siendo un poquito lento todavía sigue siendo pues como algo muy básico no es como muy básico y pues igual funciona también pero bueno es muy básico y demás ahí pueden ver como rápidamente pues los dos pero pues obviamente este siempre va a predominar por encima de este en ciertas cosas como los en esas bien chicos algunas cosas por ejemplo que me parece que puede elegirse entre un modelo y el otro recordemos que este tiene una aplicación muy buena este Hello Watch nos permite editar muchísimas Watch Faces o sea dentro de la aplicación podemos agregar hasta 5 me parece que 5, 5, 8 aproximadamente podemos editar absolutamente todas las Watch Faces o sea casi todas se pueden editar entonces esto se agradece mucho porque uno puede personalizar las que más les guste ¿sí? en cambio en este solamente puede hacerlo con una ¿sí? dentro de la aplicación chicos este pues ya saben que tiene publicidad algunas carácter las que cuestan dinero pues son cosas malucas realmente para una persona muy exigente no le va a gustar entonces chicos aquí depende mucho lo que el tipo de usuario que tú seas vamos a hablar por ejemplo lo que es el tema de Always On Display el Always On Display es simplemente para las personas que no sepan de pronto es que la pantalla siempre se quede encendida estos son los dos modos que a mí me gustan porque es que eso que parezca un punterito eso es muy feo a mí no me gusta la verdad en cambio acá si activo activa los modos de Always On Display ahí están el modo Always On Display los dos este es muy bacano y es porque este nunca se apaga si este Hello Watch 2 nunca se apaga y usted puede elegir el fondo de carátula que usted quiera si usted quiere por ejemplo una foto pues usted la puede dejar y va a alumbrar ustedes en este momento pues ven mucha luz pero realmente está el brillo muy 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 bajo si y acá pues también puede elegir el fondo que uno quiera y se va a quedar en ese fondo hay una desventaja y es que después de que pasen 20 minutos se va a apagar pero bueno no importa igual este se mantiene pues como el tema del brillo obviamente chicos si ustedes saben que eso es una pantalla AMOLED eso está hecha para mejor dicho para transmitir mejor la energía este si gasta mucha más batería entonces es importante tener eso si ustedes activan esa función ustedes saben que eso les va a drenar la pila en un día aunque no tanto porque yo pensé eso y el Hello Watch 2 prácticamente me ha dado más del día con modo Always On Display obviamente usándolo de manera inteligente y yo estoy en la casa no lo voy a usar pues simplemente lo pongo desactivo el Always On Display y ya no me ahorra batería pero por ejemplo miren ayer hice eso y yo estuve en el gimnasio estuve haciendo muchas vueltas por ejemplo y pues tengo prácticamente 75% de batería y ojo yo uso el Always On Display cada rato porque me gusta me parece importante en cambio acá pues pasan 20 minutos y se apagan ah bueno otra cosita este no tiene sensor para que se apague la pantalla no tiene o yo no lo sé activar yo creo que más bien no tiene este si funciona solamente funciona cuando estamos en el menú si usted lo activa en cualquier otra parte no funciona si ven tiene que estar directamente acá perdón en Hello Watch Faces ahí si funciona entonces chicos a ver como recomendación final ustedes tienen que pensar que tipo de usuarios son si ustedes quieren un dispositivo que no les moleste para nada tienen que irse por un Hello Watch 2 sacrificando lo que es la pantalla y lo que es el rendimiento pero el Hello Watch 2 es una muy buena opción chicos tienen las carátulas como si fuera el original tiene un modo de Always On Display que ustedes simplemente yo por ejemplo lo que hago para poder disfrutarlo como reloj es que bloqueo la carátula apago ah perdón es que no lo activé chicos entonces lo que hago es que activo el modo Always On Display bloqueo la carátula con el fondo que me guste y la pantalla siempre va a estar encendida chicos la pantalla entra en un brillo mínimo mínimo casi no se ve obviamente si se ve pues pero por el brillo ustedes lo están viendo muchísimo más miren que ahí está en modo Always si yo lo activo pues alumbra mucho más la pantalla si ven la diferencia entonces chicos a mí me gustó mucho el Hello Watch 2 para mí es una de las mejores opciones por los temas de que tiene muy buena batería tiene modo real de Always On Display pero hay que sacrificar desde este pues lo que es el tema del rendimiento es que donde imagínense donde ellos tengan donde ellos tengan memoria interna tenga una aplicación distinta tenga una mejor optimización del sistema operativo puede ser uno de los mejores relojes que han diseñado ¿por qué? porque imagínate este rendimiento en este reloj sería increíble sería uno de los mejores inclusive hay gente que ha dicho eso que donde saquen un reloj de hasta 100 dólares uno los puede pagar sin ningún problema pero que no sea un reloj que esté bueno que no tenga tantos bugs el tema de bugs pues el tema de las notificaciones yo no he tenido ninguno a mí me llegan yo tengo el iPhone 3 de Pro Max y las notificaciones llegan sin ningún problema no he tenido problema con eso con ninguno de los dos este lo pongo en modo no molestar es porque no sé dónde está la opción para apagar el levantar para activar entonces lo pongo en modo no molestar y ya si quiero revisar algo pues simplemente lo que tengo que hacer es que me meto en la notificación bien chicos este es un revisado muy por encimita tengo muchos videos pendientes que es que vamos a hacer es que vamos a desbaratar estos que tengo allí defectuosos para ver pues como el resultado final luego lo que me hace falta chicos es mostrarles el revisado cada uno de la aplicación por eso van obviamente pues en videos diferentes para que no se compliquen un poquito mucho no se enreden pero pues a simple vista ya pueden ver los dos son buenos si son muy buenos los dos yo me voy por el Hello Watch 2 por la seguridad de que puede ser un poquito mejor y menos molestón y porque creo que este tiene una pequeña certificación de protección contra sobrevoltaje porque en el manual no tiene esa advertencia en cambio este no tiene protección sobrevoltaje entonces mucho cuidado con el sobrevoltaje porque esto lo queman ya vieron que puede que se haya quemado el de allá o puede que no saluditos gracias